La presidenta Xiomara Castro en su visita a España fue recibida por el presidente Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, obteniendo importantes logros, según informan. El gobierno de España ha depositado en la presidenta Xiomara Castro y su plan de gobierno para la refundación de la patria. Ha decidido incrementar la inversión de la cooperación en Honduras en un 33% con la renovación del convenio marco de asociación país para el periodo 2024-2027. Por su parte, el ministro de Salud José Manuel Matiu explicó que los fondos para los hospitales que se construirán serán manejados por el Banco Interamericano de Desarrollo, además de agregar que Japón y Corea también colaborarán para la construcción de más hospitales. Al haber empezado España a facilitar fondos para salud, está haciendo que entren otros cooperantes. El gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional YICA, también nos va a ayudar para hacer dos hospitales más. Y el gobierno de Corea, a través del Eximbán, nos va a ayudar a hacer los otros dos. Estamos trabajando con todos para hacer ocho hospitales, tal cual lo dijo la presidenta, y terminar de equipar lo que van a ser los hospitales de Roatán y el policlínico de Siguatepeque. Hay que resaltar que para el hospital de Roatán, el gobierno de Honduras va a poner 5 millones de dólares para terminarlo. Pero, en materia de salud, la realidad interna es caótica, ya que aún no se resuelven los problemas inmediatos, como ser las protestas por falta de insumos, medicamentos y otros de plazas para activistas. Realmente estamos exigiendo que se nos dé el presupuesto que ya estaba aprobado para la reparación de los quirófanos del bloque médico quirúrgico. Ese presupuesto está aprobado desde hace como tres años, que este proyecto se ha venido realizando y no se ha dado. Ya tenemos todo el proyecto hecho, planos, presupuesto y demás, y no se ha podido ejecutar. Sí, el día de ayer suspendimos lo que es la toma dentro de la CESAL, a raíz de los grandes boicots que hay dentro de la institución, y no a la respuesta a la base de nuestro partido. Nosotros, pues, 12 años en las calles donde colocamos nuestro mayor esfuerzo para llevar el partido al poder, y no es posible que al día de hoy, dentro de esa institución, como en otras, el 95% sean nacionalistas y el 5%, el 5% de nuestro Partido Libertario y Fundación. Por tanto, ministro Matius, yo sé que está fuera del país, pero ministro, amarrece los pantalones. Cuando vuelva al país, pongan orden dentro de la CESAL. Para el analista Nelson Ávila, se tiene que trabajar en atención primaria en materia de salud. Diríamos, los problemas fundamentales en nuestra nación no necesariamente han sido bien atendidos, y eso lo siente la nación. El tercer tema es el tema de salud. Tenemos que poner en ejecución un modelo de salud preventiva, no un modelo de salud curativo. Precisamente lo que está relacionado también con la rendición de cuentas. Aquí cualquiera deja de ser ministro, presidente, diputado, y nunca hay rendición de cuentas correspondiente. Entonces, la rendición de cuentas tiene que ser establecida exactamente por ley. No cabe duda que la salud es una prioridad en el país, y en este viaje a España, la mandataria Castro ha asegurado una inversión de 70 millones de euros, reconocimiento recíproco entre el canje de los permisos de conducción para los hondureños, además de incrementar en un 33% de inversión en cooperación, así como temas migratorios, becarios y préstamos para otros proyectos. En cámaras de Alejandro Irías y la edición de Williams Padilla, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.